El año pasado aumentó el número de personas que se sometieron a cirugías estéticas aquí en el sur de la Florida. Y esto provocó que varios cirujanos trabajaran horas extras y también hubo más casos con afectados no deseados, vamos a decirlo en estos términos. Miriam Masihi nos explica ahora qué sucede con esta situación. Las cirugías plásticas fueron algunos de los procedimientos quirúrgicos suspendidos al principio de la pandemia y eso ocasionó un embotellamiento de operaciones pendientes. En la pandemia los cirujanos no podían ver los pacientes en persona, entonces vieron por la computadora. Entonces con eso podían colectar toda esta gente que estaba interesada en cirugía y ponerlo en el horario. El doctor Pat Pazmiño dice que colegas de la Sociedad Americana de Cirujanos Plásticos encontraron que cuando se reanudaron las cirugías plásticas, el número de procedimientos aumentó considerablemente mientras los médicos y centros intentaban ponerse al día. Lamentablemente también aumentó el número de pacientes que murieron en Miami de una embolia pulmonar tras someterse a la popular cirugía de levantamiento de glúteos con transferencia de grasa conocida como Brazilian Put Left o BBL. Los cirujanos aquí están investigando por qué está pasando esto. Cirujanos como el doctor Dan Delvecchio que investigaron en nombre de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica, maneras de hacer este procedimiento más seguro. Debería limitarse la cantidad de BBLs que se pueden hacer en un día, dice, explicando que un cirujano se cansa y la fatiga puede ocasionar errores. Dice que eso podría explicar la muerte de una mujer que falleció tras someterse a un BBL en Seduction Cosmetic Center el año pasado. Según esta queja administrativa del Departamento de Salud Estatal, la mujer de 33 años falleció luego que el doctor John Samson la comenzara a operar a las 8 y 31 de la noche. Ella era la séptima paciente del día. Él había empezado a trabajar a las 6 y 32 de la mañana. Si su cirujano quiere empezar su cirugía después de las 8 de la noche, corre. Aunque el caso de Samson aún se está ventilando, el estado que le prohibió hacer BBLs por ahora, dice que durante la operación en cuestión, él le perforó el hígado, vejiga y o intestinos a la paciente cuando le sacaba grasa y luego inyectó esa grasa demasiado profundo en los glúteos, entrando al músculo, lo que le ocasionó una embolia pulmonar que le costó la vida. No hay manera que pueda hacer 8 BBLs en un día, dice el doctor Delvecchio, quien recientemente presentó sus recomendaciones en una conferencia de cirujanos plásticos en Miami. Él y sus colegas de la sociedad van a proponer que médicos hagan un máximo de 3 BBLs al día. También que reduzcan factores que causan fatiga y distracción, al igual que incorporen el uso de una máquina ultrasonido al momento de inyectar la grasa en los glúteos. En esta cirugía, la cosa más peligrosa es cuando la cánula va adentro del músculo e inyectan grasa. Entonces, con esta tecnología podemos ver exactamente dónde está la cánula y ver dónde cada gota de grasa va a ir. En el 2018, luego que nuestros reportajes mostraran que más de una decena de mujeres fallecieron en la última década tras someterse a BBLs en nuestra área, el panel recomendó que se dejara de inyectar grasa dentro del músculo debido al riesgo de embolia. Recomendación que el Estado dice Sampson no siguió y por eso lo acusan de violar el estándar de cuidado médico. Llamamos a Seduction Cosmetic Center pidiendo hablar con el doctor Sampson y para solicitar una respuesta a las acusaciones del Estado, pero nos colgaron diciendo que no tienen comentario. El doctor Sampson ahora tiene prohibido hacer liposucción o transferencia de grasa hasta que se realice su audiencia. El panel de expertos nos dice que sus recomendaciones aparecerán en los próximos meses en la publicación médica de cirugía plástica y reconstructiva. Mirema Sigi, Telemundo 51, investiga.